Hola amigos, ¿cómo están? Espero que hoy se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comenzamos. Bien, esta vez tal cual lo dicen en el título que traigo para ustedes, leer o no leer, Drácula de Bram Stoker. Un clásico que tiene mucho, mucho tiempo que ya tenía ganas de leerlo y pues nomás no se me hacía, hasta que por fin ya le tocó, le tocó su momento. Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habrá Drácula. Así que pasemos a ello. Y bien, básicamente la historia nos va a situar a finales del siglo XIX en el año de 1897 en Londres, Inglaterra. Y aquí vamos a ver en un principio a este joven Jonathan que se llama Jonathan Harker, el cual es un recién abogado, el cual es mandado a Transilvania a que conozca al conde, a este conde Drácula. Para que le firme unos papeles ya que el conde quiere adquirir unas propiedades en Londres, quiere mudarse de Transilvania a Londres y pues requiere de cierta documentación que Jonathan le irá a proporcionar. Y por eso es que este personaje irá a Transilvania a realizar dicha labor y por ahí conocerá a este misterioso hombre. Y es así como vamos a comenzar a ver el principio de esta historia, pero siempre narrándonos la historia en diarios personales. O sea, si la historia comienza con Jonathan va a ser a través de sus mismas palabras escritas en su diario personal. Así es como vamos a ir viendo esta historia. Y aquí un ejemplo que dice diario, que alcanzan a ver de Jonathan. Y así cada vez que vayan pasando los capítulos se va viendo que es diario de fulanito, diario de tal. Y o sea, toda la historia nos la están narrando a partir de todos estos involucrados y a través de las perspectivas de sus diarios. De lo que ellos mismos nos contaron. También aquí al mismo tiempo nos van a contar de la prometida de Jonathan, la cual es Wilhelmina Murray. Si lo pronuncie bien, la cual la va a tener que dejar por un tiempo, pues va a tener que trasladarse a Hungría a llevarle estos documentos importantes al conde, ¿no? Y por lo tanto esta pareja que están comprometidos tendrán que esperar a su boda al regreso de Jonathan. Entonces Jonathan al llegar al castillo nos va a describir cómo es su experiencia al conocer al conde, ¿no? El cual empieza a contar cosas que para él empiezan a ser raras, ¿no? Como que el conde no duerme, tiene vida nocturna, lo mantiene luego muchas veces despierto a él en la noche porque quiere platicar. Y cuando llega la hora en que ya va a amanecer, resulta que el conde ya tiene sueño y se quiere ir a dormir. Entonces una de las cosas que él se da cuenta de que al conde le gusta estar desperto durante toda la noche, descubre que no se refleja en los espejos, de que no le gusta estar cerca de ningún objeto que pueda reflejarlo. Además, claro, de que las veces en las que lo invita a comer, curiosamente el conde le dice que ya comió antes que él, ¿no? Si le prepara y además no hay nadie más que prepare los alimentos, siempre es el conde, es la única persona que ve a Jonathan aquí. Entonces se le asume en un principio raro y luego termina analizando que quien prepara todo y lo mantiene al tanto de todo lo que necesita es el mismo conde, ¿no? Entonces el mismo por eso se percata de que el conde nunca come nada. Él no lo ve ni beber ni comer absolutamente nada, por lo que empieza a crearle algo pues, algo que no le da, no le da mucho, le da como que temor, ¿no? Porque se da cuenta de que hay cosas muy raras que están ocurriendo aquí con este conde. Y así al pasar el tiempo, Jonathan se da cuenta de que el conde no lo quiere dejar ir. Empieza a inventar una serie de excusas para mantenerlo más tiempo en el castillo, hasta que llega un momento en el que le hace que escriba unas cartas en las que le dice a las personas que va a llegar en tales fechas. Sin embargo, está consciente de que no es probable que suceda así, ¿no? Por lo que llega a la conclusión de que el conde lo tiene como rehén y de que no lo va a dejar escapar con facilidad, ¿no? Entonces, en este momento, él optará por encontrar una salida. Y así recorriendo este castillo es como llegará a un lugar donde será acechado por tres mujeres que él describe que son muy bellas, pero que al final terminan intentando chupar, y terminan por intentar chuparle la sangre, ¿no? Y gracias al conde que llega en ese momento para rescatarlo es que no logra pasar esto. Sin embargo, se dará cuenta que el conde, para compensar el hecho de que les quitó, por así decirlo, a su presa, les termina dando a estas mujeres un bebé recién nacido que terminan devorando, ¿no? Y él escucha como la madre del recién nacido llega a suplicar entre gritos que le devoran a su bebé, mientras el conde termina ordenándole a los lobos que la devoren viva, ¿no? Entonces, es algo que... y no es ningún spoiler porque ese es el principio de la historia, ¿no? O sea, porque se den una idea de qué es lo que van a ver aquí, ¿no? Y hasta que llega el momento en el que el conde sale de viaje dejando a Jonathan solo en el castillo, ¿no? El conde se lleva a través de un barco 50 cajones llenos de tierra, es lo que nos explican, mientras Jonathan hace todo lo posible por escapar del castillo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver por una parte en lo que está pasando Jonathan y otra parte en la que nos van a contar el viaje de Drácula a través del barco y lo que va a pasar con estos... con la tripulación y lo que va a empezar a suceder con Wilhelmina, la prometida de Jonathan, ¿no? La cual termina pasando unos días en la casa veraniega de su mejor amiga Lucy y empezarán también a ocurrir aquí una serie de cosas extrañas. Entonces, cuando este barco llega a su destino, que es Londres, ocurrirán una serie de extrañas cosas. El barco llega sin pasajeros, solamente sale de un lobo. Los cajones estos de tierra son repartidos en diferentes propiedades que el conde adquirió y como les dije, la mejor amiga de Wilhelmina, que es Lucy, comienza a sufrir una serie de... de... de alucinaciones... No, es alucinaciones, empieza a sufrir sonambulismo, perdón. Y en el cual cada vez se va deteriorando más. Entonces, una serie de amigos que son importantes, entre ellas el Dr. Van Helsing y sus... los que eran sus pretendientes de Lucy, empezarán a tratar de cuidarla y, sobre todo, también el prometido, ¿no? Porque tienen su prometido, los cuales harán hasta lo imposible para averiguar qué es el... qué es el mal que le aflige a esta pobre muchacha que la está consumiendo por dentro. Cada vez la ven más pálida, la ven ojerosas, a pesar de que la hacen transfusiones de sangre. Pero lo único que parece saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero no se atreve a decirlo por miedo a que se rían, es el Dr. Van Helsing, ¿no? Que empezará él poco a poco a tratar de ayudar a Lucy con una serie de... de... de cosas que él hace para tratar de evitar que cierto ser que cree él, que es el que le está afectando, termine de alejarse de ella, ¿no? Entonces, eso también es una parte de la que vamos a ver en esta historia. Y así es que como tras la... tras este barco que llegó aquí a Londres, empezarán a ocurrir una serie de cosas que trastornará a todos, ¿no? Y sobre todo a los personajes involucrados en esta historia. Y, pues, es lo único que les quiero contar hasta ahora para no darles más spoiler. Este... la verdad es que no tardé mucho en leerlo. Yo creo que me tardé como un mes. Fue una lectura conjunta que hice con un grupo de... de WhatsApp donde leemos libros. Entonces, pero pues ya ahorita, este... les voy a pasar a decir si me gustó o no me gustó. Y, pues, la verdad es de que sí, sí me gustó. Debo de reconocer que yo tenía otra idea, otras expectativas muy diferentes al libro porque en su momento yo vi la película, esta versión que se hizo, que la cual es muy diferente y que a mí en su momento no me terminó de convencer esta parte del conde que nos cuentan sus inicios de cómo estaba enamorado y que su prometida se suicidó y de que él al conocer a Jonathan ve el retrato de la prometida de Jonathan y se da cuenta que es idéntica a la que él amó y que ahora va a Londres a buscarla porque la quiere pegar él. Toda esa parte en su momento a mí no me gustó y por algo fue, ¿no? Porque en el libro no viene nada de eso. Todo eso que les contaron en la película, si es que alguien la ha visto, en el libro no viene. En el libro no te mencionan eso del conde de que está enamorado y esa cosa, no. Aquí el conde es un ser maligno que solamente quiere sangre, ¿no? Es lo único que vamos a ver aquí. No vamos a ver esa parte del enamorado y yo qué sé, ¿no? Entonces eso fue lo que me sorprendió del libro y lo que me terminó de gustar porque en parte, en un principio por eso me desanimaba a leerlo porque no quería ver esa parte de decir esa parte romántica del conde sufrido de que vuelve a ver a su prometida pero ahora con otra persona que es exactamente igual, no, no me daba mucho ánimo a querer leerlo, ¿no? Pero pues fue muy grande mi sorpresa dando cuenta que no tenía absolutamente nada que ver. Sin embargo, claro que también el libro tiene sus puntos en contra, los cuales yo diría que son que hay partes donde se extiende demasiado. O sea, el libro no es largo. A duras penas llegas a las 200 páginas. O sea, no es largo, sino que se extiende en las situaciones, ¿no? De que para llegar a un punto alargaba mucho la situación Bram Stoker, ¿no? En este caso, la enfermedad de Lucy se me hizo muy eterno la cantidad de capítulos que hay dedicados a esto a que mejora, a que recae. Yo creo que es una cuarta parte del libro. Entonces sí se me hizo demasiado exagerado el tiempo que se le dedicó a esta cuestión de Lucy. Y eso fue yo creo que lo que en parte sí me desanimaba. Yo ya quería pasar eso y que el libro pasara otras cosas. Y pues efectivamente cuando terminamos con esa parte de Lucy y continuó hablando de los demás entonces fue cuando el libro para mí volvió otra vez a retomarse y fue otra vez así como que wow, ¿no? Es que en sí el libro es como que tiene altos y bajos, ¿no? Déjenme les explico. Cuando comienza la historia te atrapa así, ¿no? En cuanto a Jonathan a que llega al castillo, el conde, lo que vive ahí o sea, te mantiene así como que quieres saber qué pasa y vas leyendo y no puedes parar y vas y vas y la cosa termina en cuando Jonathan se ve que logra escapar del castillo, ¿no? Entonces ya pasan a otra parte porque es que te lo manejan como que está desaparecido, ¿no? Entonces pasan ahora a cómo está viviendo su prometida Wilhelmina, ¿no? Entonces como que otra vez se pausa el libro porque empiezan a contarnos que ella está preocupada por él y de que, pues, tiene planes de boda y que uno lo ha visto y de que, pues, ansia ya casarse. Entonces otra vez comienza como que a decaer y cuando lo de Lucy comienza a enfermarse es como que cuando el libro otra vez se retoma otra vez con fuerza pero vuelve a decaer con esto de que se extiende demasiado en su enfermedad, ¿no? Y vuelve otra vez a subir el libro cuando ya nos hablan de otra cosa y así, así sucesivamente hasta que por fin termina ese libro pero termina súper bien o sea, termina muy, muy interesante. Entonces, en conclusión debo de decir que sí que me gustó mucho, mucho este libro Notley tenía muchas expectativas y la verdad me sorprendió quedé muy, muy satisfecho es la primera historia que leo sobre vampiros en este caso el pionero de todo esto y sí me encantó ahorita la par estaba estoy leyendo también déjame entrar que también tiene algo que ver entonces corta sí creo que estoy muy metido en esto de los vampiros y en este caso con Drácula quedé muy satisfecho el libro me dejó muy, muy satisfecho cuando lo terminé de leer me quedó ese sabor de que cuando terminas un libro y lo terminas con gusto, ¿no? Entonces sí la verdad fue una lectura que disfruté mucho y pues ahora en cuanto a calificación a Drácula de Bram Stoker yo le terminé poniendo un 10 10 porque sí me gustó a pesar de que el libro tiene partes donde en algún momento puede parecerte aburrido al ser el libro tan corto pasas muy rápido todo eso, ¿no? Solamente es cuestión de que sigas leyendo y verás que te va a seguir sorprendiendo, ¿no? Entonces para todas esas personas a las que son amantes del género del vampiro y no se han animado a leer el pionero que creó todo eso créanme que no saben lo que se están perdiendo deben de leer este libro en, o sea a la voz de ya porque la verdad no se van a arrepentir nada si lo leen es para mí al menos personalmente a mí me pareció buenísimo y pues bueno eso sería ya todo por ahora espero y les haya gustado esta crítica no olviden suscribirse si les gustó el video y compartirlo con sus amigos y pues eso sería todo por ahora los veo para la próxima con otra gran reseña cuídense y hasta la próxima chao chau 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 chau